Si dice que el ansioso esconde un arma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviocas que vuelan sin cesar Lo veo y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentir y ober Y el sol a ser vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y su creciente van los dientes al andar Al tesoro y el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro y el momento vivo y siento Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro y su creciente van los dientes al andar Al tesoro y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mariana